Otro día, otro asesinato en Chile, miren. Conductora muere tras ser baleada por motochorros en San Miguel. Esto fue publicado el día de hoy, miércoles 24 de julio, a las 15.20 de la tarde. Una mujer que nieve conduciendo su vehículo murió tras ser baleada por dos motochorros en la comuna de San Miguel, en la región metropolitana. Según consignó Radio Bio Bio, se ha generado un gran despliegue policial para dar con el paradero de los sujetos. El homicidio ocurrió en el límite de San Joaquín y San Miguel, precisamente en la intersección de Santa Rosa con Álvarez de Toledo. Información preliminar da cuenta que esta mujer viajaba en su vehículo y fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes efectuaron múltiples disparos a esta y el vehículo, según relataron testigos. Cabe mencionar que las cámaras de seguridad de la zona están siendo periciadas para poder dar con la identidad de estos sujetos, quienes huyeron rápidamente del lugar. Carabineros está trabajando en el sitio del suceso, a la espera de las instrucciones por parte de la Fiscalía para establecer si es que el laboratorio de criminalística de Carabineros se hace parte en esta investigación o la bregada de homicidios de la policía de investigaciones. Aún se está investigando si la intención de estos sujetos era asaltar a esta conductora. La verdad es que esta persona murió acridillada y da lo mismo la intención. Para mí no fue su intención asaltarla porque no lo hicieron. Le dispararon y se fueron. Pero da lo mismo si la quisieron asaltar o si fuera ajuste de cuenta o la quisieron matar o la tenían mal a lo que fuera, mataron a una persona, dos motochorros. La plena luz del día. Y esto ocurre todos los días. Todos los días, amigos míos, en Santiago, en regiones, sin contar los crímenes que no se reportan. Porque no todos los crímenes se reportan en los medios. Y vuelvo a decirle a los políticos que paren de engañar a la gente. Le vuelvo a decir a la ministra Toa, a la ministra Camila Vallejo y al presidente Gabriel Boric que el país no está estabilizado. Que el país no está mejor que hace dos años. Que no están combatiendo la delincuencia. Eso es palabras para la galería. Los hechos concretos dicen que siguen matando gente. Tuvimos un fin de semana recién con 15 o 16 asesinados. Hoy día otra persona asesinada. Y el nivel de agresividad, de brutalidad de los crímenes aumenta junto con las víctimas. También decirle a la derecha cobarde, a la derecha vendida, a la derecha corrupta, si ustedes quieren. Que la gente ya está cansada. Porque mientras son ustedes los que tienen que mejorar el país, finalmente es la gente la que anda asustada en las calles, la gente la que se tiene que entrar más temprano, es la gente la que tiene que hacer un chat comunitario, un chat en los condominios, un chat en la cuadra para ponerse de acuerdo. Es la gente la que tiene que hacer prácticamente ronda por voluntad propia para cuidar sus propias cosas. Cuando la responsabilidad cae en el Estado. En el Estado. Y por favor, no le echemos la culpa a Carabineros ni a la PDI, porque hemos visto que Carabineros y la PDI hacen su pega, pero si no le dan atribuciones reales, o si los jueces dejan libres a estas personas, no sirve de nada. Hagan la pega. Y de paso, cierren los pasos fronterizos. Ciérrenlos. Esto, de verdad, la delincuencia ya nos ganó. En mis videos de hace uno o dos años atrás decía, la delincuencia nos está ganando, ahora digo, la delincuencia nos ganó. Depende del país. Determinar si nos sigue ganando por goleada o si se puede hacer algo. Así que paren de mentir. Boric, levántate a trabajar. Camila Vallejo deja de mentir. O deja de equivocarte. Subsecretario Monsalve brilla por su ausencia. Los alcaldes brillan por su ausencia. La derecha cobarde también. Hagan algo. Hagan algo. Hasta luego.